...de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños. Inspirados en el ejemplo de lucha y tenacidad de nuestro pueblo, 34 miembros de la Brigada Canadiense de Solidaridad con Cuba Che Guevara visitan la isla para intensificar el apoyo a la causa liberadora de los cinco antiterroristas cubanos que permanecen injustamente en Estados Unidos. Resulta curioso que muchos de los miembros de esta brigada son jóvenes menores de 30 años que reconocen la solidez del proceso revolucionario cubano y defienden a partir de sus experiencias la verdad sobre Cuba. Tenemos varios grupos de Solidaridad con Cuba en nuestra ciudad de Vancouver. Tenemos un comité para la liberación de los cinco y también un grupo que se llama Las Comunidades de Vancouver en Solidaridad con Cuba. Y estamos parte de una red canadiense en Solidaridad con Cuba y ellos están encargados de promover la brigada y yo conocí de este trabajo. Hay mucho más que la población canadiense puede conocer de los cinco y por eso hicimos las actividades como la manifestación en frente del consulado y también tenemos una libreta de poesía que difundimos con la gente que viene a los eventos y pienso que el caso de los cinco es uno de los casos más importantes de presos políticos y poco a poco la gente canadiense puede saber más de los cinco. Durante dos semanas, los integrantes de la brigada procedentes de la ciudad canadiense de Vancouver concentraron su faena en labores agrícolas y de la construcción fundamentalmente en las provincias de Holguín y Santiago de Cuba. A su paso por la tierra gramontina, los visitantes recibieron un reconocimiento especial por 20 años de trabajo solidario que otorga el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. Diana Zaragoza, Televisión Camagüey.